El autor 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 El diablo, el diablo es una escuela Diablo, 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 marina sanjuliana Con la tierra grande, con la marcelana Diablo, 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 marina sanjuliana Con la tierra grande, con la marcelana Al toque, al toque en la marcelana El diablo, el diablo, diablo, marina sanjuliana El diablo, el diablo, 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 diablo Se arregló, se arregló, diablo, diablo, marina sanjuliana Y sobre, sobre la tierra grande, con la marcelana Con la marcelana, llamo, 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 llamo Con la tierra grande, con la marcelana Con la marcelana, llamo, 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 llamo Aplausos Aplausos Aplausos